es que la sociedad tiene que estar imbuida de valores humanos y cristianos pero sobre todo eso, que esto sea transmitido a través del ejemplo y el testimonio en este mundo, como decía Monseñor Luis Durán, lleno de antivalores, problemas coyunturales que vemos que la sociedad se aleja del cumplimiento de muchos valores y que a veces tratamos de solucionarlo solamente con leyes pero más allá de la ley, que son buenas, son muy buenas está el hecho de que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y que ese amor del Señor se traduzca en este conjunto de valores en nuestra sociedad hemos transmitido desde la Basílica Menor de San Francisco en la Arquidiócesis de la Paz estamos muy felices de seguir llevándoles estas imágenes antes del cierre el agradecimiento a Red P.A.T., a Católica Televisión, a Canal 57, Virgen de Copacabana Radio María en todas sus frecuencias, Red Herbol, asimismo Radio Candelaria para Coru y Cuyungas como también la red de señal amiga de Radio San Gabriel y todos los medios de comunicación ustedes nos pueden seguir también en tiempo real, en audio y video a través de Diaconía Multimedia, el canal en YouTube y las redes sociales será pues hasta la próxima semana Dios los bendiga Feliz Domingo Hasta aquí les hemos ofrecido la Santa Misa Fue un esfuerzo conjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia y la Red Herbol Misión de Herbol Servicios y Veterinaria El Bagualero Informa a los productores ganaderos que ante el inicio de la vacunación contra la rabia bovina cuenta con la debida acreditación para la venta y distribución de vacunas conservando una cadena de frío a muy buenos precios elimine la rabia bovina y asegure la salud de su ganado El Bagualero pensando en el amigo productor Servicios y Veterinaria El Bagualero del ingeniero sostenista Hernán Cicuentes con todos los accesorios e implementos para caballos de carrera y para el jockey también contamos con botas, gorras, chaquetas, todo el equipamiento completo En Servicios y Veterinaria El Bagualero contamos con fármacos y productos veterinarios para caballos de carrera atención de partos, castraciones de bovinos y equinos descornes, aplicación de vacunas y administración de sueros atención de animales mayores en general salimos al campo con el veterinario Alejandro Flores el celular para que usted se contacte con Servicios y Veterinaria El Bagualero 729-17-113 estamos ubicados en la zona del mercado campesino calle Avaroa 1 entre Euscaquio Méndez y Yatebute a pocos pasos del hospital Rubén Zelaya Seria candidata a Miss Bolivia Nuestra bellísima María Jesús Jiménez Caballé motivo de inmenso orgullo y felicidad para su familia y ya cuida toda mujeres amigas y vecinos del barrio Juan 23 se suman al esfuerzo, capacidad y belleza de María Jesús Gran rifa en apoyo a nuestra hermosa chaqueña con más de 40 grandes e interesantes premios a realizarse el 8 de julio por las ondas de Radio Frontera a las 11 de la mañana valor del cartón 10 bolivianos compre el suyo de los voluntarios y amigas de Miss Tarija Seria candidata a Miss Bolivia María Jesús Adelante Comercial Copacabana 2 sobre la avenida Libertadores esquina 10 de noviembre ventas albor mayor y menor de cemento hércules, chapa, duralín, calaminas, cañerías y todo el material de construcción además es agencia de cerveza paseña Comercial Copacabana 2 más fácil acceso, más fácil descarga más fácil la descarga avenida Libertadores esquina 10 de noviembre teléfono de referencia 683 2088 no se olvide Comercial Copacabana 2 porque tú eres mi dueña porque tú has enseñado a amarte ¡Ese es agua de Aguaragüe! ¡Ven y toma de Aguaragüe! ¡Ese es agua de Aguaragüe! ¡Ven y toma de Aguaragüe! ¡Ven a tomar nuestra agua de Aguaragüe! ¡Cambia y mejora tu estilo de vivir! ¡Es perricadura y pesca! ¡Ese es agua de Aguaragüe! Encuéntrala en sus presentaciones 600 mililitros, 2 litros y 20 litros en la tienda de tu barrio pedidos al teléfono 7680 9200 ¡A Aguaragüe! Ahora en Yacuiba llega la camilla inversora ecopostural basada en una terapia yogui ancestral la cual practica tres terapias fundamentales de inversión tracción y balanceo visítenos y compruebe usted mismo los siguientes beneficios curación y alivio de los problemas de espalda y toda la columna vertebral curación de los dolores lumbares artrosis y ciática realineación de la columna vertebral mejora de la circulación curación y prevención de varicis y hemorroides mejora el metabolismo y regulación del apetito eliminación del estreñimiento y la indigestión recuperación de órganos caídos o prolaxados diagnóstico con análisis computarizado que permite medir predecir y prevenir cualquier desequilibrio o enfermedad tratamiento de todas las enfermedades con productos 100% naturales desarrollados con la más alta tecnología somos distribuidores de replus extracto de neocardancia tratamiento vegetal de múltiples propiedades analgésicas y antiinflamatorias efectivos para la diabetes tipo 1 y 2 para el colesterol la obesidad tipos de cáncer la gastritis único tratamiento reconocido por la universidad mayor de san simón la atención está a cargo del médico naturista gilberto espíndola manguía que los espera en la calle avaroa 2 esquina yatebute frente a la escuela especial niño jesús zona del mercado campesino para reservas y consultas al 77 17 90 01 o también al 751 67 3 74 su camilla de conversión ecopostural lo está esperando aproveche que la consulta es gratuita hasta el 10 de mayo solo debe cancelar 30 bolivianos por la sesión del uso de la camilla artesanías villegas lo invita a visitar su salón de exhibición allá vamos a encontrar botas corrugadas distintos números guarda calzón sastra sombrí poncho artesanías villegas sobre la calle ballivian entre chañares y seviles eduardo villegas calero su propietario además el mejor talabartero espera también su llamada 7 34 90 195 artesanías villegas y pfb transporte cuida tu seguridad escucha las siguientes recomendaciones señora señora véndame 5 bolivianos de limón por favor buen día el clima está ideal para una limonada helada le cuento que es para mi hijo parece que se está resfriando anoche estaba decaído no tenía fuerzas para nada y esta mañana le molestaba su garganta salió a un cumpleaños hasta tarde y en polera pero doña me la podría ser cobi 19 no creo si nos cuidamos siempre tengo alcohol a mano pero de qué sirve que esté con alcohol en el bolsillo si su hijo sale a fiesta qué distancia guarda usted cree que no se saca el barbijo tiene usted razón el descuido de uno pone en riesgo a toda la familia no solamente a la familia mire usted vino y pudo traerme el virus y yo pasarlo a todos los vecinos que vengan a la tienda ay dios mío tanto tiempo que estamos con esta pandemia a veces se nos olvida parece que hemos bajado la guardia el covid no se ha ido así es doña melo ningún cuidado es exagerado además todos debemos vacunarnos es la mejor manera de reducir el riesgo y pfb transporte cuida tu salud fm 100.3 megahertz radio frontera pionera de la comunicación en el sur del país necesitas un móvil de confianza no busques más no busques más atl chaco móvil atl chaco móvil es el mejor servicio de radio móvil en yacuiba que cuenta con las garantías y la rapidez que usted y su familia necesitan además ofrece los servicios de compras delivery courier servicio local provincial e interprovincial con el mejor precio este atento que muy pronto se vienen grandes promociones pidas un móvil al 751 85 800 o al 63 80 90 66 atl chaco móvil atl chaco móvil es una institución que cuenta con personería jurídica y se encuentra legalmente establecida si quieres construir cemento el puente es tu mejor opción por resistencia rendimiento y calidad si quieres construir prueba el excelente rendimiento de cemento el puente 1 p 30 que cuenta con todas las normas de calidad para construir todos los proyectos en yacuiba si quieres construir hazlo con el respaldo y garantía de su voce compra tu cemento el puente en nuestra agencia o distribuidores autorizados yacuiba se construye con calidad yacuiba se construye con cemento el puente contáctanos al 683 2052 o al 78 22 08 98 del señor roger suñiga nos cuenta el caso de su hijo de 12 años y la atención que recibió por parte del médico naturista mi hijo el puente de gilberto espindola mi hijo el tuvo hace año y medio que cayó al hospital a emergencia y estuvo internado una semana y todos los análisis sacaban esa bacteria helicobacter pylori escuché no la propaganda y del doctor naturista y aquí frente a la escuela de niños especiales y bueno la última vez que él se puso mal hace una semana ya va a ser y yo le dije a su mamá no no vamos allá vamos allá bueno lo llevé allá el doctor me lo atendió de todas maneras bien amable el doctor y le sacó le hizo unos análisis así y con ayuda de sus tías de él y le compraron el producto y la verdad increíblemente se le ha cortado toda clase de dolor no le duele nada gracias a dios está biencísimo él sigue con el tratamiento así habla al pie de la letra como el doctor nos indicó y gracias a dios vuelvo a repetir productos muy buenos yo les recomiendo la verdad no duden vayan excelente y para qué aquí gabriel está biencísimo y hasta el momento no le duele nada con mi analizador le he hecho un análisis resulta que le he detectado un reflujo gástrico y mucha producción de jugo gástrico del páncreas entonces directamente da a entender que es una especie de una gastritis fuerte pero no es con bacterias pero es lo que yo le he dado es la fibra la fibra que uso la fibra de quinox que es una fibra excelente que es especialmente para todo tipo de bacterias y también para mejorar todo lo que es el tema intestinal ya entonces directamente le he invitado con la primera cucharilla que le he dado ha tenido un cambio de vida al otro día ha llevado para un día o dos días más después vino se llevó su frasquito ya para continuar el tratamiento y aquí lo tenemos después de más de una semana al niño sanito el médico naturista gilberto espíndola te atiende de lunes a viernes en la calle avaroa 2 entre 6 y 7 frente a la escuela especial niño jesús en los horarios de 8 de la mañana hasta las 9 de la noche si tiene problemas con su equipo móvil y necesita soluciones efectivas lo invitamos a pasar por bruno sel siempre a precio más bajo le solucionamos los problemas del hardware del software de su celular porque en bruno sel siempre a precio más bajo le ofrecemos un servicio efectivo garantizado y al mejor precio del mercado teléfonos celulares como el iphone samsung ya ob y motorola y sus diferentes modelos son atendidos eficientemente porque bruno sel siempre a precio más bajo pues le ofrece un servicio garantizado en menor tiempo respecto a la competencia estamos ubicados en calle campero entre comercio y martín barroso no se olvide bruno sel siempre a precio más bajo será quien le resuelva los problemas de su equipo celular porque somos un servicio consolidado en la región bruno sel siempre a precio más bajo carnicería el arriero ofreciendo carne mestiza de primera calidad asados especiales tapa de nalga lomo ancho tira de lomo filet vacío costillar cuadril marucha colita de cuadril chorizos parrilleros especiales de chancho y mixto en blandos especiales de primera calidad pulpa picana lomo chico los pucheros especiales son muy carnudos 10 bolivianos el kilogramo y por 5 kilos 40 bolivianos pollo fresco del día y para los fines de semana contamos con chancho lechones y corderos que llegue el fin de semana salga hasta la esquina yo paso a buscarlo carnicería el arriero de wilson flores y nadie ramírez calle quebracho casi libertadores teléfonos de referencia 747-52-354 y el 734-56-198 carnicería el arriero exclusividad en carne mestiza de la vida que de esta no hay otra y si hay otra que venda vamos para arriba ahora yacuiva va para arriba con cemento warnes yacuiva se construye con calidad y resistencia garantizada y certificada porque con cemento warnes vamos para arriba cemento warnes siempre tu mejor opción encuentra cemento warnes en nuestros distribuidores autorizados en yacuiva llamando al 782-20-627 o a nuestra línea gratuita 810-3606 con cemento warnes todos vamos para arriba comedor tarigeño doña maría lo mejor de la gastronomía tarigeña en yacuiva comedor tarigeño doña maría atendido cordialmente por su propietaria que los espera de lunes a domingo con los deliciosos chorizos tarigeños escabeche de chancho sopa de gallina criolla la riquísima aloja de maní chicha tarigeña y el infaltable vino patero y cholero comedor tarigeño doña maría conozca el menú diario que tiene para usted los lunes la riquísima ranga ranga martes de saice miércoles picante de lengua y picante mixto el día jueves tenemos para servirse el guiso chapaco el día viernes disfrute nuevamente del saice y chapaco los sábados chancao y pato al horno y los domingos pase a compartir con la familia picante mixto chicharrón colorado costillitas de cerdo y la exquisita sopa de maní comedor tarigeño doña maría está ubicado en la avenida san martín entre las calles siete y ocho diagonal al bombo y guitarra de la pasarela el corazón también prepara comidas tradicionales para su evento social con mesas buffet y en ollitas de barro pedidos al celular sesenta y nueve treinta y cinco ochenta y siete ochenta y ocho contamos con todas las medidas de bioseguridad para resguardar su salud comedor tarigeño doña maría los espera en el sur del país radio frontera pisando fuerte noticias música deportes imaginación radio frontera no es una sensación son muchas cien punto tres EPM Estéreo sin límites o la en el sur del país Gracias por ver el video. Ocho de la mañana con veinte minutos. Saludos foriales, gracias por la sintonía después de escuchar la Santa Eucaristía.